¡Suscríbete! El 27 de septiembre estamos a 25, mi misión es hacer todos los videos tutoriales antes de ese día, así que todos los que tuvimos la posibilidad de comprar Ultimate Edition obviamente ya podemos jugarlo, pero bueno, me tomo esos 7 días para poder subir todos los tutoriales siempre a la mejor calidad y el mejor contenido. Preparando el equipo es la tarea de hoy y vamos a repasar cada uno de esos ítems. Crea 24 de química, como verás ya el juego me otorgó el premio, eso ya lo hice sin querer, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, muy sencillo, vamos a ir a nuestra plantilla preferida y vamos a crear los 24 de química. Yo acá ya tengo 28 en este equipo por ejemplo, pero vamos a seleccionar el que estábamos haciendo para tutoriales, si vos venís mirando todos los tutoriales de Soundcore Game, te acordás que nos habíamos quedado haciendo este equipo. Ya este equipo me da 24, pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver, no tengo la posibilidad de borrarlo, pero bueno, a medida que vos vas agregando futbolistas, fíjate acá que ya dice que la química da 24, si yo le agrego uno más, en este caso estamos haciendo de Argentina por ejemplo, ya se va 27. Si agregue uno más, vamos a buscar a ver si tenemos alguno de Argentina en esa posición. Me fui, perdón. Sí. A ver. Ahí está, está el gráfico, 30 y acá tenemos los 33 inclusive. Una posibilidad para poder hacer 24 de química es poniendo todos de una misma nacionalidad, ¿sí? Acá ya directamente hago 33. También podrías hacerlo en un equipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer acá un ejemplo rápido, porque la idea es enseñarte más allá que, fíjate que la química ya iba bajando, la química va bajando porque estamos sacando los jugadores, ¿sí? Pero vamos a lograr esa química que nos pide de 24 con otro equipo que no sea argentino. Para darte otro ejemplo más. Ahí vamos a sacar todos los jugadores. Y vamos a, por ejemplo, ahí estamos en química 0. Vamos a hacerlo con una liga. En este caso vamos a elegir la liga Premier, ¿sí? Vamos a elegir la liga Premier. Entonces ponemos un arquero de la Premier. Vamos a, para no abusar al Divo, vamos a poner al Robert Sánchez. Ahí tenemos 1. Vamos a ir acá con Cuti y Romero. 2. Todavía no hacen química. Ya tenemos 3 y tenemos 7 de química. ¿Sí? Todo esto lo hago con cuadrados. Fíjate que son todos Premier, ¿no? Fíjate que todos dicen en inglés A1. Ya tenemos 10. ¿Sí? Y acá vamos a poner A2. Y tenemos 16. Para que vos sepas más o menos cuántos jugadores necesitas para esos 24. Ahí tenemos 19. Y tenemos 24. Con 3, 6, 8 jugadores ya llegas a 24. Cada uno en su posición. Pero fíjate que si yo saco el arquero y lo pongo de portero, la química me baja de 19. ¿Por qué? Porque estoy haciendo jugar un arquero de delantero. Eso no es viable. La química se hace con cada jugador en su posición correcta. Entonces nos ponemos en su posición correcta. Y ahí tenemos los 24 de química. Y el desafío va a estar completado. Realmente los 4. Te los explico de una. Acuérdate que si vos tenés la posibilidad de tocar el botón triángulo, te lleva directamente al desafío. Yo acá ya no tengo la posibilidad porque ya los hice. Así que tengo que ir a mano. Entonces, para jugar, estando acá, vas a la sola para jugar. O acá con el botón L2. Le decís jugar. Cuando llegas a jugar, tenés las diferentes modalidades. Rush y Squad Battle. En Squad Battle entras acá. Y te jugás los partiditos que te dice. La cantidad de partidos que te dice. Entrás ahí. A cada uno de estos partidos. Y los jugás completo. Tenés que jugarlo completo. No vale tirar del cable. El partido lo tenés que acabar. Después te mueves con L1 y R1 a la parte de Rush. Y tenés la posibilidad de jugar el partido informal o jugar con amistades. Rush es una nueva jugabilidad donde vos vas a meterte ahí y vas a jugar con tres personas más. Contra otros cuatro. O sea, es un cuatro contra cuatro. El partido dura siete minutos y tenés que terminarlo. Cuando vos entras ahí. Lo que pasa es que a esta hora no sé si va a encontrar. Buscando miembro del equipo. Bueno. Ahí está. Yo me voy a salir ahora del partido. Pero quiero mostrarte cómo es. A ver, a ver. Bueno. Acá vas a elegir un jugador. Sí. Por ejemplo este. Ahí está tu jugador. Y los bonus que tenés que completar son los que están a la derecha. Bonus punto Rush. Yo ya hice seis. Por ejemplo, ahora tenés que jugar con un jugador de global de 90. Uno, un posición de MC. Yo ya lo hice ayer esto. Puede ser un país, un jugador de un país de Italia. También ya completás el bonus. O de la liga Barclays de la doblez. El jugador que elegís acá. Acá, ojo que podés cambiarlo también. Podés elegir. Siempre el jugador cumpla los requisitos que te pide. ¿Sí? Podés elegir cualquier jugador de plata. En este caso que no sea global. Mínimo 70 te dice. Y ya te digo. Si querés agregar más consignas. Bueno. Si es italiano vas a conseguir una consigna más. Si es de la WSL mejor. Si es un MC también. O si es noruego. Vas jugando diferentes partidos. Y completás esos bonus. Bueno, me voy a ir porque los chicos no se van a estar. Entonces. Volviendo. Hicimos los 24 de la química. Tenés que jugarte 5 partidos de esos squad battle. Te mostré dónde estaba. Acordate jugar squad battle. Tenés que jugar al menos 3 partidos de rush. ¿Sí? Te mostré dónde estaba. Jugar. Rush. Y después de la columna dentro de los objetivos de rush. ¿Sí? Tenés que completar 6 bonus. Que es lo que estaban a la derecha. ¿Sí? Te vuelvo a decir por si no se entendió. Vos tenés que elegir un jugador de los que tenés en el club. ¿Sí? Si ese jugador cumple con algún requisito de la derecha. De la columna de la derecha. Por ejemplo. Te pedía que jugues con un noruego. Después otro partido jugar con un italiano. Después otro partido jugar con un MC. Vas a... Si terminás el partido vas a completar ese bonus. Y vas a tener los 6 bonus que te pide al menos. ¿Sí? Yo como ya vengo jugando varios partidos de rush. Lo completé sin darme cuenta. ¿Sí? Bueno. Después dice. ¿Completa el grupo aspectos básicos 3? Bueno. Es muy sencillo. Círculo. Y acá vamos a ir a DSP. La columna DSP. ¿Sí? Y vamos a movernos hasta la última columna. Que es la de aspectos básicos. Y tenés que completar justamente este. Apectos básicos números 3. Al finalizar el video te voy a dar la solución de este grupo de 4. Te vas a tener que hacer los 4 para que te lo dé como completado. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Ya eso lo tenemos todo. Ahora vamos a ir. Vamos a continuar a lo que sí todavía no saqué. Que lo vamos a hacer juntos de paso. Que es. Y podamos cobrar todos los premios juntos. ¿No es cierto? Es jugar contra la plantilla destacada. Esto también me lo piden mucho. Es muy sencillo. Vamos a ir directamente con triángulo. ¿Sí? Y la plantilla destacada son justamente las que están aquí arriba, mi amigo. Yo entiendo a todos los jugadores nuevos que me mandan mensajes y me preguntan este tipo de cosas. Pero a veces es cuestión de leer, chicos. Y sepan también disculpar mi humanidad. Que no puedo responder todos los mensajes. Por eso hago los tutoriales donde englobo todas sus preguntas. Pero es tan simple como leer. Ahí te dice destacados. Vos tenés en esta sesión de Squad Battle. Esta que es la plantilla de inicio de Squad Battle. La pantalla de inicio de Squad Battle. Vos siempre vas a tener cuatro rivales de la máquina. Y estos dos también son de la máquina. Pero son los destacados. Los destacados por lo general siempre es una plantilla de in-sport y una plantilla de un jugador o de una persona famosa que está al lado. Que en este caso todavía no hay ninguna. Tampoco hay ningún evento. Entonces, si vos ves la plantilla ya sabes a qué plantilla te vas a enfrentar. Que por ejemplo es esta. Esta Gareth Bale ahí. Vamos a enfrentar a esa plantilla. Podés hacerlo, obviamente, en la dificultad que vos quieras. Yo me voy a jugar el partidito. Te voy a mostrar cómo salgo. Y después vamos a ver si me da el desafío como completado o no. Bueno, muchachos. Terminamos el partidito. Fíjate que dice F625. Puté Founders. Terminamos el partidito. Y nos debería dar como completado. Gané 2 a 0 con lo justo. Muy difícil jugar en la Play 5, la verdad. Inclusive hasta Squad Battle. Yo la verdad que para jugar prefiero siempre la versión de la 4. Pero bueno. Ahí estamos. Nos tiene que dar como completado. Vamos a ir a Objetivos a ver. Y si efectivamente juega contra la plantilla destacada. Completado. Nos ganamos 200 monedas ahí. Y ahora vamos al más difícil. Que es Completa Itos de Principiante. Con el botón Triángulo vamos a ir ahí. Y nos vamos a tener que ir hasta Itos. Y nos dice que solamente completemos el de Principiante. Que es el primero. Porque tenés toda. Ves, los demás están bloqueados. Pero solamente nos obliga a hacer el de Principiante. Este año no es de tiro libre. Es solamente levantar un gol. Este es por tiempo entonces. Yo me confundí con otro desafío entonces. Muy bien. Claro, es solamente por tiempo. Es solamente por tiempo. Meter el gol en un determinado tiempo y ya. Así que bueno. Más fácil. Sí, sí, ahora lo recuerdo. Que lo habíamos hecho en otro FIFA. Bueno, ahí. Y si tardemos tiempo. Igual tenemos 4 minutos. Es un montón, ¿no? Estamos en nivel Principiante, la verdad que. Podemos cometer estos errores. A medida que vayamos pasando el tiempo ya no. Es tratar de hacerlo en la jugada número 1, ¿no? Porque si no. Va bien esa pelota. Tremenda posibilidad lo que se viene. El Cardi. Tarde demasiado igual, ¿no? Pero el nivel Principiante sirve. Te da tiempo. Después cada vez lo vas a tener que hacer más rápido. Vamos al tercero. En 4 minutos 28. Tenemos todos los requisitos, sí. No me puedo recordar en qué desafío era que era de los tiros libres. Pero bueno, fue en otro FIFA. Acá estaría buena que la pelota la podría parar. Pero me queda siempre larga, ¿ves? Me queda siempre larga. Ahí recuperé. Más rápido, ¿verdad? Vamos a recuperar. Se recupera. Fácil. Tenemos 8 estrellas. Y vamos a completar el último. Y también vamos a abrir un sobrecine, ¿eh? Para matar la ansiedad de estos de... Con 8 estrellas creo que ya puedo abrir. Bien. Una cosa que no les dije. Te va pidiendo una química al costado, ¿eh? Yo en este caso tengo una química de 28. Pero te pide al menos una química de 14. Más allá de eso, si algo me olvidé de decir en este tutorial, tené en cuenta que están todos los tutoriales subidos de otros juegos que básicamente es lo mismo. Como el de FIFA 23 y de 24, también tenés el tutorial. Está adelantado, ¿no? Está adelantado. Esto es la pérdida de tiempo en un nivel experto. Ya nos haría perder el desafío. Acá como es principiante, le da 1, 2, 3, 4 jugadas. Ojo que nos falta 1 minuto 30. Y, bueno, me voy a decir acá, ¿eh? Ahí está. Tardé un montón. Me quedaron... Me sobraron 27 segundos nada más. Pero bueno, podemos dar ese lujo porque es nivel principiante. Ya más adelante no. Más adelante tiene que ser en la primera jugada. Nos ganamos un bonus por completar todo el hito principiante. Y es como te decía, ¿no? La formación siempre fue la misma. Empezamos en 4, 51, 4, 40, 4, 28 y terminamos en 4, 21. ¿Sí? Y fíjate ya, por ejemplo, cuando si vas a Amateur, que cada vez te baja 4, 10, 4, 3, 48, 3, 40. Siempre te va bajando cada vez más difícil. Y también te va pidiendo más calificación global y más química. ¿Sí? Fíjate que en el primero nos pedía una química de 11, 12, 13, 14. Va aumentando lo que te va pidiendo la química y la valoración del equipo. Como yo ya arranqué con un equipo bueno, no pasa nada. Acá ya me pide equipo calificación de 70, química de 15, 71, química de 16. En todos va aumentando. Esto lo vamos a dejar para el video completo de hitos. ¿Sí? Que siempre subo todos los años. Pero bueno, nosotros... Ah, esperen. Vamos a ver si tenemos algo para canjear. Ya que nos ganamos 11 estrellas. Y como estamos faltos de recursos, vamos a la variedad de estrellas. Podríamos este... A ver si nos alcanza para... Acá nos pide 14, acá 18, así que no. Pero de la temporada, sí, podemos... El pack de consumibles especiales lo podemos canjear. ¿Sí? Ahí está. 4.000 monedotas. Bueno, esto viene bárbaro. Más todo un pack y una ficha del draft gratis. Podemos jugar un draft. Lo más lindo, las 4.000 monedotas. Y bajamos a una estrella. Qué bueno. Seguimos juntando, ¿no? 18.000 monedas. Estamos muy bien. Ahora sí. Vamos a objetivos. Objetivos. Y acá tenemos todos los premios del... Oh, Dios. ¿Cómo se va para atrás esto? Tenemos todos los premios ya hechos. ¿Sí? Son 7. Bueno, entonces acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con el botón L3. Cobramos todas las recompensas de un saque. Que ya me había olvidado de eso que se podía hacer. Ahí está. Todo esto nos ganamos por hacer este desafío. Todo completadito. Perfecto. Entonces preparando el equipo completado. Vamos a sacar la fotito. ¿Cómo sacaba la fotito? Yo creo que se sacaba. ¿Se podía sacar? Bueno. Y vamos a cobrar los premios. Continuemos. Ah, esperen. Vamos a ver acá. Acá dice que gané dos hitos. Maestría de monos. Tenemos todos estos premios. Esperemos que... A ver si podemos romper la racha en este video programa del caminante. Vamos con los premios más pacatos. Los que sabemos que no va a caminar. Obviamente. Ojo que mirá. Un premio pacato. 250 monedas. Todas camisetas a la basura. No pude sacar ni una monedita ahí. Pero bueno. Vamos con el pack bronce premium. Todos suman igual. Son todos recursos para el club. Muy bien. Violeta. Tifo XL. Para tirar. Vamos a seguir con los sobres de... De plata. Si le digo alguna monedita más. Vamos a llegar a las 20.000 monedas. Antes. Y ya tenemos un equipo argentino. No de los mejorcitos. Pero. Tenemos algo para batallar ya. Muy bien. Pack premium. Pack de oro. Y el de 75 más. Yo creo que el mejor puede llegar a ser el pack premium. Vamos a dejar ese por el final. Acá. Efectivamente. No le fallé. No tocó nada. 79 y 78. No los teníamos. Bien. Llegando al final ya de este maravilloso videoprograma. Vamos con pack de oro. Camina. Parece que camina. Defensor central. Portugal. Liga de Portugal. Sporting. Y este es el momento que te digo. Si no te suscribiste al canal. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerir amigos. Suscribite a los canales de mis amigos. Siempre te dejo en la caja de comentarios. En la descripción del video. No te olvides de seguirme en Instagram. Y de activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Y cada vez que Soundcore Games sube video, programa, tutorial o directo. Y mi querido amigo. Que cruces fuertemente lo dejo conmigo. Para que este pack de oro premium sea algo especial para el canal. Sea algo especial para Soundcore Games. A ver. No era nada. Savick. Todavía le dan 81 de valoración. Pero bueno. Y bueno. Si. A ver. Mil moneditas. Creo que llegamos a las 20. Tyson. Va al coso. Y el himno de Portugal. Para vender. A ver cuánto vale el himno de Portugal. 450 monedas. Vamos a ponerlo. Le digo que estoy veniendo todo. Así que le voy a poner 400 monedas. Esta cosita que dentro de un par de meses ya van a valer 200. Ahora le pueden sacar un poquito más. 100, 100 moneditas más le van a sacar. Muy bien. Llegar a las 20.000 monedas. 20.609 monedas. Estamos haciendo las cosas muy bien. Y tenemos un equipo de Argentina medio pelo. Pero bien. Estamos compitiendo. Lo que falta. Hay un bug en el juego ahora que están dando mal los joystick. Vamos a ver si lo corrige la gente de IASPORT. Y una vez que solucionemos eso. Empezar a ver si podemos salir de la división 7. Y por qué no jugar la primera pre-champion. Muchachos. Hasta aquí el video programa del día de la fecha. Si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like. Y como siempre te digo amigos. Sin más. Y desde Zoncon Ring. Nos vemos en el próximo video programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!